La leche siempre ha sido muy importante en mi vida. Desde chiquito mi mamá siempre nos decía, Mijo, tómate ese vaso de leche. Siempre, cuando me sentía mal o no podía dormir en la noche, siempre me daba un vasito de leche con miel. O cuando la mañana nos despertábamos, un plato de cereal. O cuando hacía frijoles, yo siempre me guardaba siempre... Hasta este no lo entiendo por qué hace eso, pero le pone leche a los frijoles para que sepan bien. Y sí, es cierto, salen muy buenos. Hay una relación importante con la leche en mi familia. Es esencial. La necesitamos para todo. La cosa que me gusta hacer para la leche es arroz para leche. O menos leche. O menos leche. Hasta cuando yo iba a visitar a mi abuelita en Guadalajara, siempre en el centro de la mesa había leche, había chocomilco o algo así. Siempre había algo que involucraba la leche en mi familia. Es tradición. Es parte de mi familia. Es parte de algo que ya tengo que hacer naturalmente. Es instinto. Siempre, si tomas leche, tus huesos van a estar fuertes. No te vas a quedar hecha parro como yo les decía, ¿no? Siempre mi abuelita y mi mamá me decían, mi hijo, tómate esa leche, tómate ese vaso de leche. Y yo, ok, abuelita, ok, mamá. Y pues ahora yo hago lo mismo. Es que la verdad yo estoy bien satisfecho. Porque yo sé que les estoy dando algo muy sano. Y mis niños están creciendo muy rápido. Y la energía que tienen esas niñas, andan corriendo, bailando, donde sea. Y les falta leche. La necesitan para energía, para que crezca mejor. Y yo les digo, ¿quieren ser fuertes? Tómense su vasito.